¿Qué es el primer modelo intercolegial de Naciones Unidas? Sí, el primer modelo intercolegial de Naciones Unidas. Recordemos primero, memorando primero el piloto, que fue el año pasado. Este va a ser el primer modelo intercolegial que se va a realizar en nuestra ciudad, en la sala de convenciones, el viernes 6 y sábado 7, en el cual principalmente actúan muchos colegios de Carlos Paz, no solamente de Carlos Paz, sino localidades de alrededores como Córdoba, Altagracia, Tanti, que están principalmente participando con sus respectivos colegios. Y lo que es bueno de este modelo, en tanto a que engloba colegios privados como públicos, es que salió de una propuesta de la juventud, una juventud de ex compañeros del colegio, que principalmente estaban movidos por este tema de modelos de Naciones Unidas, de que los chicos empiezan a tener mayor pensamiento crítico, de un mayor análisis de las políticas globales. Y nace lo que se llama la Asociación Aile, que lo que principalmente actualmente está buscando es este modelo intercolegial de Naciones Unidas, que siempre se busca, y lo que está inspirando, es de que todos los chicos, tanto de nuestro colegio, del colegio de Carlos Paz, de Córdoba, empiecen a tener un pensamiento más crítico, un análisis mayor, de lo que está pasando en el mundo, y de cómo nos está afectando actualmente lo que está pasando en el mundo a nosotros. no dejar de lado de que situaciones que están pasando como actualmente en el Amazonas, nos afecta a nosotros de alguna forma, que haya un desarme regional nos afecta, la guerra entre China y Estados Unidos nos está afectando, y eso es lo que principalmente buscamos en el modelo, de que los chicos se den cuenta de que eso está afectando, de que también salir del dogma de aprendizaje anterior, de que ya está deteriorándose, de que solamente el alumno pueda aprender estando al frente de un profesor, o al frente de un pizarrón, y nosotros inspiramos a que haya una nueva dogma, en donde sean los alumnos más libres, donde la discusión se ve entre los alumnos, de que no siempre sea un profesor dando un monólogo, sino que los alumnos puedan tener mayor pensamiento, mayor utilidad en tanto a lo que sería la crítica, al sistema educativo, al aprendizaje, a la educación y demás. El modelo este, actualmente el intercolegial, consta de tres órganos, que es el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, en donde van a tocar temas siempre relacionados, y muy particularmente en este modelo, relacionados con la ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Principalmente lo planteamos, porque las ODS son un tema, que está planteado por las Organizaciones Unidas para 2030, que tiene que estar interviniendo actualmente, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el mundo, porque sería lo que nos llevaría a que nuestro mundo, literalmente, no caigan de bacle, como se viene advirtiendo por la ONU y diferentes organizaciones referidas a lo medioambiental. Nosotros inspiramos esto, para que también los chicos tengan mayor noción de lo que está pasando actualmente en tema medioambiental, y en tanto el Consejo de Derechos Humanos, tanto el Consejo de Seguridad y la Asamblea, tienen, obviamente, objetivos de la ODS, principalmente focalizando la ODS 1, 2, 3, 4 y 5. La Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, en tanto la ONU, tiene una determinada dinámica, la cual nosotros respetamos y consideramos totalmente, la tenemos que seguir, sus pasos, lo que tienen, y bueno, es principalmente eso. ¿Cuántos chicos van a participar? Actualmente tenemos un estimativo de 180 delegados, que van a estar representando cada país, principalmente el órgano donde van a estar todos, van a ser la Asamblea, debido a que es la ONU, la Asamblea es quien integra a todos los países del mundo, pero también habrá otros países o otros delegados en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, así que en total serían aproximadamente 180 alumnos. ¿Dónde va a ser? En la sala de convenciones. ¿Los vecinos pueden asistir? Sí, todo es abierto a todo público, se va a pedir una credencial, obviamente, para que ellos puedan estar, son gente que puede ver, y no solamente eso ayuda a que vean, para fomentar lo que son los modelos, sino que también los mismos invitados pueden llegar a tener un pensamiento más crítico de cómo se están representando las delegaciones, y como somos una agrupación que está abierta a cualquier crítica, podemos llegar a modificar para el año que viene lo que los vecinos nos digan.